Mi padre en el 76 fue nombrado director interino de inversiones extranjeras. Él era un funcionario público, trabajaba en asuntos jurídicos durante 25 años cuando lo nombraron en este cargo. En ese momento él no estaba muy convencido de tomar ese cargo, pero bueno, finalmente lo aceptó. Papá desapareció el 15 de junio, que fue la última vez que tuvimos una comunicación con él. Él llamó a casa diciendo que tenía que dejar unos papeles en el despacho de Klein y luego venía con unos compañeros de trabajo hasta casa. Y los compañeros de trabajo lo trajeron hasta Las Heras y Salguero, que era una cuadra de donde nosotros vivíamos. Y a Pateain es como si se le hubiera tragado la tierra. Nunca pensamos que era víctima de un secuestro extorsivo. Lo que pasa es que como este era un modus operandi de alguna manera de esta gente, a veces hubo personas que lograron, luego de haber padecido cierto tiempo de secuestro, que a pesar de ser secuestrados por las Fuerzas Armadas, pagando plata los devolvieran. Hubo muchos que no y muchos que sí. O sea, era uno de los modus operandi de las Fuerzas Armadas. Mi padre era una persona muy especial. Más allá de la idealización de los años, era un tipo que te podría decir que era Don Quijote. O sea, no sé si tuvo miedo, nunca lo transmitió y tenía convicciones muy fuertes. Y realmente él, creo que ilusoriamente a la luz de la historia, en ese momento creyó que podía llegar a hacer algo ahí. O sea, que podía impedir algo. De hecho, mientras estuvo, impidió varias cosas. Pero me parece que no tomó la dimensión. Hoy, a la luz de la historia, es otra cosa que lo que era en el momento. O sea, creo que creyó que iba a evitar algunos negociados y algunas cosas que estaban pasando. Mi padre estaba muy inquieto porque, bueno, Ítalo era una empresa muy complicada energética que tuvo idas y venidas durante muchos años, pero en el 76 se terminaba la concesión y pasaba a ser una empresa por el tiempo nacional, argentina. Y lo que se estaba tratando de conseguir era que se la considerara una empresa extranjera de inversión suiza con el objetivo de tener que nacionalizarla. Al nacionalizarla, tener que pagarla. El valor que daba en ese momento a la empresa era 300, o sea, papá hablaba de esas cifras que hoy son cifras que sé que son correctas en ese momento, me parecían increíbles, que era de 394 millones de dólares, que ese era el valor de la empresa. Y papá decía que esa empresa no valía más que 8 millones de dólares, que eran dos reactores que había sido la única inversión que había hecho la empresa en todo su tiempo en la Argentina. Que todo el resto eran cosas que no tenían ningún valor económico y eran obsoletas y las estaban revaluando para obtener un precio que no era. Y dentro del consorcio, digamos, la gente dueña era todo un grupo de intereses suizos. Martínez de Hoz fue el presidente de la empresa hasta unos días después de que inició su función como ministro de Economía y había intereses de, bueno, la familia alemán, de gente realmente muy, economistas muy encombrados, ¿no? Papá tenía que certificar que la empresa era extranjera. O sea, si él certificaba que la empresa era extranjera, a partir de ahí se nacionalizaba. Él justamente es lo que decía, es la única empresa que les interesa nacionalizar. El resto, el objetivo principal de la política económica de ese momento era la inversión extranjera, ¿no? Cuando él estaba tan enojado y tan molesto con lo que estaba pasando y habían pasado una serie de cosas, como que habían violado su escritorio y habían pasado situaciones de mucha tensión y por su propia enfermedad, mi mamá le pedía que se retirara de todo, renunciara y se dedicara a cualquier otra cosa. Y papá decía que había cosas que él había visto y había abierto los ojos y que después de hacer eso uno no podía hacer como que no lo hubiera visto. Realmente es muy impactante ver como en la historia es como si se le hubiera tragado un agujero negro, ¿no? Hoy en la audiencia se escuchaban las declaraciones de funcionarios que cuentan que desapareció papá y nadie preguntó nada, nadie informó nada, nadie informó a los compañeros de trabajo. Es una cosa que uno dice que era un voto de silencio absolutamente y sigue siéndolo porque es impresionante ver a los testigos como no recuerdan nada, no saben nada, no dicen nada, cuentan que no saben lo que firmaron. Bueno, es de mucho impacto esto. No es la posibilidad de construir un país sano si no se resuelve esta historia, ¿no? Y si bien creo que es importantísimo todo lo que se ha hecho juzgando a los militares, a los torturadores, a los apropiadores, acá ha habido personas que esto lo pensaron en escritorios y lo pensaron muy fríamente y son los ideólogos de todo esto. Estas personas no han sido tocadas y realmente se ve una resistencia muy grande a poder probar la relación entre los delitos económicos y las causas de desaparición y de tortura y todo lo demás que estuvo absolutamente relacionado ya como un costo necesario para poder implantar un plan económico. Es realmente muy pesado pensar el costo que tuvo para un país esto y creo que es muy importante sanearlo en todos los niveles. Los lemas del proceso eran el silencio de salud y la verdad que fue así, fue una etapa de silencio tremenda. No tendría nada que decir a la sociedad, creo que la sociedad tiene la posibilidad de reivindicar y hay mucha gente joven hoy trabajando muchísimo por la memoria y la historia y un ser humano y un país no tiene futuro si no tiene memoria.